¿Qué ha pasado con las energías renovables? Bueno, lo primero que hemos dicho es que Piñera no va a ser presidente del 2020, o lo más probable es que no lo sea. Por lo tanto, llegar a cumplir ese compromiso, digamos... Pero hay que partir, porque los compromisos son a largo plazo. Lo han dicho todos los gobiernos del mundo, compromiso a largo plazo. Claro, pero tú tienes que asegurar entonces que ese compromiso se pueda cumplir. Y en ese sentido nosotros no vemos, y hay cosas claras, digamos, no vemos que estemos orientados hacia ello, porque se han disminuido fondos para la Agencia de Energías Renovables y también para el Programa País de Eficiencia Energética, que pasa a ser una entidad más pequeña. ¿Hay subsidio para las viviendas nuevas, para que tengan... Sí, eso opera desde el gobierno de Bachelet. ¿Y eso está operando en este momento? No lo sé. La verdad es que no lo sé, pero sí había subsidio y programas de subsidio para techos y para vidrios, me parece. Pero solo para viviendas nuevas. O sea, si alguien tiene una casa y quiere un subsidio para cambiar su sistema eléctrico por un sistema solar o de luz, no hay nada. No. Ahora, ¿qué está pasando con el agua? El agua fundamental. Es una gran pregunta, porque el gobierno de Bachelet mandó muy al final de su mandato, en enero de este año, un proyecto de ley para reformar la Constitución, para declarar el agua bien nacional de uso público. Eso fue dentro del marco de la campaña política, porque había sectores que decían que... Y por qué Marco Enrique Ominami, me acuerdo que lo exigía, y entonces estaba la negociación pendiente. Fue a última hora. Exactamente, porque el proyecto además estaba hecho de mucho tiempo antes, digamos. Lo tenían guardado en un cajón, sí. Estaba en ese extremo, me imagino. Ah, sí, ya. Y lo que pasó, digamos, es que este gobierno, si bien el proyecto sigue en el Parlamento, ha dado señales, digamos, que eso no le interesa. Y básicamente yo creo que lo que ha ido pasando con el agua es que hoy día, como asesora del Ministro de Obras Públicas, está María Luz Domper, que viene del Instituto de Libertad y Desarrollo, donde ella tiene un montón de documentos, columnas, artículos escritos sobre las soluciones de mercado para el tema del agua. Y por lo tanto, lejos de pensar o decir que el agua es un bien común, que es un derecho humano. En ese sentido, nosotros vemos que el tema se pone complejo porque, por una parte, Naciones Unidas acaba de declarar el agua, el acceso al agua como un derecho humano. Y por otro lado, hay que solucionar los conflictos de agua. Y también hay un precedente ahí, digamos, en el sentido de que en el programa de gobierno Piñera se dice, digamos, que muchos de los problemas asociados a la gestión del agua se van a solucionar vía modificación a la ley de concesiones. Pero, por otro lado, esta nueva institucionalidad de la que hablábamos, tiene como misión también cautelar o proteger los recursos naturales y los recursos hídricos. Y lo dice expresamente, o sea, no quedan dentro de los recursos naturales, sino que dice recursos naturales y recursos hídricos. Ahora, hay una resolución del Ministerio de Obras Públicas, ahora de julio del 2010, la exenta 1800, que establece una serie de criterios para la Dirección General de Aguas que depende del Ministerio de Obras Públicas, y que se dice que esto facilitaría la vida, las cosas, para hidroicen. Así es. ¿En qué sentido le facilita las cosas? A ver, hay varios puntos que los abogados del Consejo de Defensa de la Patagonia han manifestado, digamos, pero uno es que le permite a la empresa, digamos, no definir el área de inundación. ¿No definir? No definir el área. ¿O sea, sin definir? Lo que pasa es que ellos han sido ambiguos, han declarado distintas áreas de inundación. Esa es una de las cosas que permite esta resolución. La otra, digamos, es que hay todo un tema con los derechos de agua y cuando hay pugna entre distintos solicitantes. Y eso también genera un mecanismo, digamos, para que finalmente Hidroicen pueda acceder a derechos de agua y de alguna manera compensarse hay litigios. ¿Qué pasa con los transgénicos en Chile? Uf, pasa. Eso sí que pasa, muchas cosas. Hay 30.000 hectáreas más o menos plantadas transgénicos en Chile, ¿no? Sí. Sembradas. Lo que pasa es que año a año el SAC hace una cosa muy breve en su página web y no muy fácil de encontrar, pero declara cuántas hectáreas. El año pasado fueron un poco más de 30, este año son del orden de 29.000, me parece. Pero ha ido aumentando la superficie de transgénicos en Chile crecientemente. ¿Cómo se importan? A ver, lo que nosotros hacemos como país es traer semillas, generar plantas y cosechar semillas que se exportan. Chile es el quinto productor de semillas a nivel mundial de la cual un porcentaje altísimo son transgénicas, digamos. ¿Quinto productor mundial de semillas? De semillas. No transgénicas, de semillas en general. De semillas en general. Y de las cuales un porcentaje importante son transgénicas. ¿Y qué regulación hay? Hay alguna normativa que viene del SAC que es bastante débil y que desde las organizaciones ambientales hace muchos años pedimos que es enorme. No hay una definición. Aquí hay dos cosas importantes. Primero, ellos dicen que hay barreras de seguridad o de bioseguridad en torno a los predios. El problema es que no se sabe dónde están. ¿Ya? Y hubo hace poco un fallo, digamos, de... ¿Cómo? ¿No se sabe dónde están? ¿Qué? ¿Las barreras o los predios? Los predios. ¿Ah, no se sabe? No. No hay información pública. ¿No es información pública? No. No es información pública. ¿Y qué se ha hecho en estos primeros seis meses el gobierno de Sebastián Piñera sobre esto? En estos primeros seis meses más bien el ministro de Agricultura ha dado señales sobre querer generar una ley para regular transgénicos. Hay un proyecto de ley que viene desde el comienzo del gobierno de Bachelet que fue mandado al Parlamento por los senadores Frey, Flores, Coloma, Espina, Alamán. ¿Comienzo el gobierno de Bachelet? Así es. ¿Y qué ha pasado? Ese proyecto de ley... A ver... Ese proyecto de ley quedó muerto en algún momento porque el gobierno de Bachelet decidió no darle patrocinio. Y es un proyecto para vegetales genéticamente modificados. O sea, lo mató. ¿Se pueden asesinar proyectos de ley o una cosa así? ¿O lo dejan en el congelador? Lo que pasa es que... A ver, era un mal proyecto desde nuestro punto de vista, nosotros lo analizamos. Muy permisivo para el cultivo de transgénicos. Pero por otro lado Bachelet había tenido este acuerdo chagual que no iba a abrir Chile a los cultivos transgénicos. Y en ese sentido le bajó el perfil y finalmente el proyecto no se siguió tramitando hasta el día de hoy. Y lo que ha dicho el ministro de Agricultura es que él junto a productores de semillas, han invitado también aparentemente a los agricultores orgánicos, están trabajando en un proyecto de ley en base a este. Ahora, esto tiene más larga data porque ese proyecto de ley es una copia de un proyecto de ley que se hizo en el gobierno de Lago, ¿ya? Y que Lago nunca mandó al Parlamento. Entonces tenemos una historia ahí. Y por otra parte, en el programa de gobierno de Sebastián Piñera, se dice que se va a solucionar el tema de los transgénicos mandando... No es explícito en una ley del Parlamento, pero sí diciendo, digamos, que se va a regular y que se va a aceptar el cultivo transgénico en Chile. Porque nosotros tenemos una dualidad. Por un lado, importamos, cultivamos y exportamos semillas, pero no se pueden cultivar productos, por así decirlo, frescos y meter en el mercado interno. Cosa que es dudosa porque no hay nadie que fiscalice, pero en teoría así funciona. La regulación permite eso y no permite lo otro. No se sabe dónde se hace, dónde se produce, nada. Entonces hay que esperar el proyecto de ley. Lo que pasa es que hubo un fallo recién del Consejo de la Transparencia que obligaba al SAC a entregar los lugares. No los ha entregado porque las empresas, particularmente Monsanto, recurrieron nuevamente y es un proceso que puede durar dos años más. Pero ya hubo un fallo diciendo que los lugares debían ser públicos. Y ahí nuestra posición ha sido súper clara en decir, bueno, si no se sabe, esto es difícil fiscalizar, pero por otro lado atenta contra otro tipo de producciones. Por ejemplo, la orgánica. La orgánica no puede entrar a los mercados mundiales sin certificación. Y la certificación orgánica en ninguna parte del mundo permite transgénico. Hagamos un alto. Volvemos en un instante.